Listo, vamos al dentista. Ramona, tú también vienes. Tus dientes están perfectos. Los míos también. Es que también hace equipo con Colgate. Yo le dije que Colgate tiene calcio y... Así es, miren. Colgate contiene calcio y floruro que unen sus fuerzas para ayudar a proteger los dientes y hacerlos más resistentes contra la caries. ¿Entendiste, Ramona? Ajá. Las visitas al dentista son más felices con Colgate. ¡Gracias!